¿En la cadena no funcionan los nuestros? No. ¿Presunto sí? ¿Para eso al alcanza? Bueno, pues... Usted ha hablado, ha dicho, prioricemos inversiones. Ha hablado del Ayuntamiento de San Lucas. Ha hablado del plan encaminado de la Junta de Andalucía. ¿Usted puede decirle a la gente, a los sanluqueños y a las sanluqueñas, de dónde viene el plan reactiva, porque yo no lo he escuchado. Y eso se llama lealtad institucional de la que una vez más están haciendo aquí careciendo de ello. Interesante apuntarse inversiones en las que en ningún momento parte ni de los fondos propios del Ayuntamiento de San Lucas. Este es un plan que viene de la Diputación Provincial de Cádiz. Y usted tendría que decirlo, que son 100.000 euros que se destinan, en este caso, a lo que quiera el Ayuntamiento de San Lucas dentro de tres líneas. Una de ellas los caminos rurales que han escogido el Ayuntamiento, el equipo de gobierno de San Lucas. Pero que el dinero no sale del Ayuntamiento de San Lucas, ni sale de la Junta de Andalucía. Como usted ha querido dejar interpretado a domitir no sé por qué el hecho que el dinero venga de la Diputación Provincial de Cádiz. Y yo entiendo de que aparte de que es de buen nacido ser agradecido al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en este caso, si hablamos de la Junta de Andalucía, hablemos de la Diputación Provincial de Cádiz. que está invirtiendo en San Lucas durante estos últimos años. Y eso hay que decirlo. Muchas gracias, señor alcalde.